Música Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es José Luis Elías, les saludo desde la diócesis de San Bernardino en California y pido al Señor que todos se encuentren bien. La Santa Liturgia nos invita a continuar reflexionando con Jesús nuestro Señor en los misterios del reino de los cielos y en nuestra respuesta a asumir y practicar los valores de este reino. Las lecturas están tomadas del libro del profeta Jeremías capítulo 2, del Salmo 35 y del Evangelio según San Mateo capítulo 13. El profeta Jeremías nos invita a considerar las dos maldades que ha cometido el pueblo elegido del Señor. Primera, que ha abandonado al Señor quien es el manantial de aguas vivas y segunda, que hizo cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dice la palabra de Dios, El pueblo ha perdido el cariño de la juventud y la rutina lo ha hecho irse tras los baales o dioses falsos. Es la tentación de todos los que hemos sido elegidos y cimentados en la fe. Tenemos la dicha de la elección amorosa de Dios, pero lo abandonamos por los dioses falsos del mundo. Tenemos la oportunidad de postrarnos ante Él, de adorarlo y servirlo en estos tiempos de tanta necesidad, pero no lo hacemos. Crece la violencia, la discriminación, el abuso, la pornografía, el aborto, el alejamiento de la iglesia y de la práctica de los sacramentos. Se reabren las iglesias y ni siquiera el reducido número permitido se completa. El llamado de atención de Jeremías sigue vigente. Hemos abandonado al manantial de aguas vivas y hemos hecho cisternas con tenedores agrietados que tiran el agua y nos dejan vacíos. Es lo que dice también Jesús en el Evangelio. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. A veces no queremos convertirnos, aun cuando sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Hoy que tenemos la oportunidad, hermanos y hermanas, oremos para que el Señor nos dé a nosotros y a todos los miembros de la iglesia el deseo y el fervor de una vida más recta, conforme a su voluntad, y que seamos en el mundo un signo de la verdadera vida que viene de Dios y que el mundo necesita tanto. Pues solo de Dios se colman las ansias de justicia y de paz. Que con el salmista digamos hoy, Tú eres, Señor, la fuente de la vida y Tu luz es la que nos hace ver la luz. Prolonga, pues, Tu misericordia con los que te reconocen y Tu justicia con los rectos de corazón, pues Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!